¿Les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no. Cuando dicen militarización hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. Se habla de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura. Eso no está pasando en nuestro México. No porque pasemos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional evocamos ese concepto negativo de la militarización. Las denuncias de las que han hablado aquí, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo comprueban. ¿Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006? ¿Cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas como Ciudad Juárez de la guerra contra el Naco en aquella época? ¿Cómo se nota que no vivían en Ciudad Reynosa? ¿Cómo se nota que no vivían en las fronteras como Nogales? ¿Cómo se nota que nunca escucharon a sus militantes originarios de esos municipios? ¿Qué cambió? Claro que algo cambió. La orden de un civil, el presidente de la República. La orden que ya no es de reprimir, que ya no es de ejecutar. Es una orden de mantener la paz. Y por ello es que licenciado Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum tienen todo nuestro respaldo y toda nuestra confianza porque sabemos que ellos nunca van a utilizar a la Fuerza Armada para, de manera arbitraria, violentar los derechos humanos de las personas mexicanas. Que tal mexicanos, braderos, aquí estamos, de regreso con más información. Antes de continuar, pido tu like, compártese el video y te suscribas al canal. De tanto semen, de tanto semental que se le ha venido acumulando, amigos, en la cabeza hueca de esta soquete, principalmente del vampirito de Adán Augusto. Ha hecho que esta descerebrada de la chuga Chávez salga el día de hoy a decir tanta estupidez como esta que acabamos de escuchar, amigos. Que ya deja tú lo patítico que suena todo esto, lo banal, sino lo irreal de tanta estupidez que dice la chuga Chávez. Prácticamente, amigos, está diciendo esta soquete que la 4T acaba de inventar la militarización. Y la están inventando esta militarización para el bien de México. Sí hay militarización, pero es una militarización del bienestar. No es como la militarización de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Es la militarización del bienestar. Y no tienen derecho a comparar todas estas atrocidades con lo que sucedía en 2006 con Calderón. Ya no hay nada de eso, dice la chuga. Pues en qué país estamos viviendo, amigos. Y en qué país vive esta soquete. E insisto, tanto semen que le ha llovido. Ya la embruteció. Y por eso la están teniendo así con estos calificativos en redes sociales. Por esa estupidez que dijo en comisiones previo a la votación del dictamen de la Guardia Nacional. Que ya pasó, amigos. Ya fue aprobada el día de ayer en comisiones. Y hoy se envía al Senado para su aprobación. Luego de que esta morenista, patética, ridícula, criticara a la oposición porque según ellos no saben el concepto de desaparición forzada. Ya no existe. El concepto ya no existe. Las desapariciones, claro que siguen ahí. Más altas que las de Calderón y Peña. Pero el concepto ya se borró. Ya no podemos hablar de desapariciones porque ya no existe el concepto. Ya no podemos hablar de torturas porque ya desapareció el concepto. Y acaban de inventar la militarización. Porque antes no existía. Se acaba de inventar y es una militarización buena para el pueblo bueno. No, qué estupidez estamos escuchando, amigos. ¿Ese es el nivel de los senadores? Le tengo que acabar de escuchar, amigos. Es un claro ejemplo de lo que estos soquetes piensan. ¿Qué es México? Una pejelandia. Porque ya tampoco no existe México. Ya no existe el México ensangrentado. Ya no existe el México bárbaro que nos heredó Porfirio Díaz. Ese México también ya desapareció. Ahora lo que existe es una pejelandia del bienestar. Que es exactamente las palabras que dice la chuga Chávez. Eso es lo que enmarcan una pejelandia. Y lo dice la que menos dignidad tiene. La que menos calidad moral nos puede mostrar. Nos podrá mostrar otras cosas para las cuales sí es muy buena. Y que gracias a ellas obtuvo un escaño en el Senado. Que así le están también tus niños en redes sociales, amigos. Como la roba a maridos. La que a costa de lo que sea obtiene las cosas. Así sea arrastrándose. Reiteramos en qué México vive esta senadora. Lambiscona. Vividora. ¿Que acaso no hay un solo caso de desaparición forzada en México? Que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y no localizadas. Son más de 50.000 personas en México. Que han desaparecido en ese genio de López Obrador. Pero ya no existen. Acaban de ser borradas. De un plumazo. Es evidente, amigos, que esa tarada no tiene idea de lo que está hablando. No tiene ni la más remota idea de lo que es ser senador de la República. Es una ignorante. Esta jirafa. Del bienestar. Su cinismo lo dice todo. Es una parásito. Es parasitaria. No sabe lo que dice. Y no está ahí a su lado, Adán Augusto. Para que le esté soplando las respuestas. Y por eso brilla en su ignorancia. Ahora resulta que todos nosotros estamos viviendo en un México. En México, donde no existe la violencia. Donde no hay un abuso por parte de los militares. Ni de la Guardia Nacional. Vivimos en un país donde no hay robos. Donde no hay extorsiones. Insisto, vivimos en Pejelandia. El país de las maravillas. Vivimos en un país. Donde se regalan hasta las jirafas. Donde se prestan aviones. Para que pases a todos tus familiares. Cualquier mexicano puede acceder a ese privilegio. Pero, aunque andes en Guarachitos. Acércatele. Al Sugar Daddy. De Adán Augusto. Y te van a regalar todo eso. Porque vivimos en Pejelandia. El país de las maravillas. Esto, amigos. Ni siquiera se los escuché. A los panistas más radicales. A los más ultras. Cuando estaban bien encombrados. En el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Ni siquiera a ellos. Les escuché este tonito, eh. Y vaya que los panistas son muy hipócritas. Pero ni a ellos se los escuché. Como hoy escucho a la chuga Chávez. Lo hace por venganza. Lo hace porque sigue dolida. Porque a pesar de que ganaron todo. No están satisfechos. Porque lo que en el fondo quieren es una venganza. Al costo que sea. Porque no están contentos, amigos. Parece que no están felices ni satisfechos. Del triunfo avasallante que tuvieron el pasado 2 de junio. Y que fueron alargando, extendiendo, con trampas, con chapucerías. A través de la supermayoría que les regaló Morena. Que les está permitiendo hacer un desmadre a la constitución. No están contentos con eso. Quieren ver de rodillas a la oposición. Quieren ver de rodillas a Felipe Calderón. Suplicante ante el peje. Que por favor no los metan a la cárcel. Eso quieren. Y ni así van a estar contentos. Porque están resentidos. Con la vida. Y con ellos mismos. Mira que negar. En este sexenio. La ejecución de 200 mil mexicanos. Porque es lo que está haciendo la chuga Chávez. Negando la existencia. De 200 mil mexicanos. Que fueron ejecutados. En el actual sexenio. Ah, pero ya se va a 2006. Son de Calderón. Todos los homicidios dolosos. Todos son de Calderón. Los de Peña y los del peje. También son culpa de Calderón. Pero ya se imaginarán amigos. Como la están tundiendo en redes sociales. A esta soquete. Por eso que acabo de escuchar. Y para pronto es tarde amigos. Porque no todo el Senado de la República. Es igual de nefasto. Como esta tipeja. Llega Ricky Requin. A callarle el hociquín. A esta chuga de la 4T. Vean amigos. El temple de Ricardo Anaya. Para hacer pedazos. La reforma. A la Guardia Nacional. Escuchen la magistral intervención amigos. De Ricardo Anaya. Que ahí mismo destroza la reforma. Y le calla el hocico. A esta chuga Chávez. Le da una lección. De lo que tiene que ser un senador. No ser una simple lambiscona. Porque al menos. A Ricardo Anaya. Hay que reconocerle. Que desde el PAN. Ha estado criticando fuertemente a su partido. No ha estado intentando. Borrar o ocultar. Lo que es evidente. Y eso no lo hacen en Morena amigos. No tienen ese valor civil. De exhibir los errores de su propio partido. Los esconden. Y prefieren decir una salta de estupideces. Que los evidencian aún más. Antes de asumir. Una autocrítica. Antes de reconocer. Que tienen errores. Y muchísimos. No lo hacen. Sin embargo. Anaya les da un ejemplo. No solamente a esta Aorate. Sino a todo el Senado. Que estuvo hoy en comisiones. Escuchen las palabras amigos. De Ricardo Anaya. Que le da una cátedra. A estos parásitos. De la patote. En especial a esta cementosa. De la chuga Chávez. Yo no vengo aquí. A plantear un escenario apocalíptico. Ni el fin de la república. Pero si quiero explicar. Cinco razones. Por las que en conciencia. No puedo. Bajo ninguna circunstancia. Votar a favor de este dictamen. La primera. Porque esta estrategia consistente. En militarizar la seguridad pública. Ha fracasado. Pero el mejor termómetro. Para medir la violencia. En un país. Son los homicidios dolosos. Porque prácticamente. No hay cifra negra. Porque al tratarse. Del valor más preciado. Como es la vida. La autoridad se entera. La gente denuncia. Porque no hay sucesión. Si no se denuncia. Porque no se cobra una pensión. Si no se denuncia. Por eso. El mejor termómetro. El más objetivo. Es el de los homicidios dolosos. Vean con objetividad. Los números. En todo el sexenio de Fox. 60 mil. Con la militarización de Calderón. Nos fuimos a 120 mil. Con la de Peña. Nos fuimos a 160 mil. Y este sexenio. Lo vamos a cerrar arriba de 200 mil. Yo no me opongo ni por necedad. Ni por razones ideológicas. El primer motivo por el que me opongo. Es porque esta estrategia. No ha funcionado. Y no tendría por qué funcionar. Segundo. Algo que aquí no se ha explicado. Me parece. Es que la función policial. Y la función militar. Son diametralmente. La Guardia Nacional hoy. Tan saben los superiores jerárquicos. Que los militares no están preparados. Para labores policiales. Que no están interviniendo. Vean este dato por favor. Se cometen 31 millones de delitos al año. Vean el último informe de la Guardia. A cuántas personas detuvo la Guardia. En un año. 31 millones de delitos. Hicieron 3 mil detenciones. Tienen la instrucción de patrullar. Sin intervenir. O explíquenme. 3 mil detenciones en un año. Termino. Es cierto que hay que tener dignidad. En la derrota. Pero también hay que tener humildad. En la victoria. Ya sabemos. Que ustedes. Ganaron la elección. Pero no la ganaron. Por su desempeño. En materia de seguridad pública. Dieron resultados. En otros ámbitos. Empezando. Por el tema de los programas sociales. Hay muchas cosas. Que el pueblo de México. Les reconoce. Los resultados. En materia de seguridad pública. No. Le atribuyen a Einstein. La definición de locura. Hacer lo mismo. Una y otra vez. Y esperar. Resultados diferentes. Porque esta estrategia. Implica. Hacer lo mismo. Una y otra vez. Y no va a dar. Resultados diferentes. Concluyo. Por eso. No por razones ideológicas. No porque queramos. Que le vaya mal al país. Porque estamos convencidos. De que esto no va a funcionar. Por eso. Es. Que nuestro voto. Será en contra. Es cuanto, Presidenta. Hay lotinos mexicanos verdaderos. Y una vez. Que se pasa. A la votación. De este dictamen. De la Guardia Nacional. Que creen amigos. Ricardo Anaya. Termina votando a favor. Pero por error. De manera involuntaria. Porque un senador morenista. Estaba distrayendo a Ricky Requin. Este termina. Votando a favor. Sin querer queriendo. Se le chispoteó. A Ricardo Anaya. Y esto amigos. Causó la risa de todos. Que hasta felicitaron a los morenistas. A Ricardo Anaya. Por este error involuntario. Que incluso dijeron. Así queda registrado ya el voto. A favor. Esto arrancó los aplausos. Incluso de los morenistas. Casi casi amigos. Es un guiño que le lanzaron. A Ricardo Anaya. Para que se pase a Morena. Como Yunes. Que todo fue involuntario. Y se tomó broma. Pero entre broma y broma. La verdad se asoma. No será que le está traicionando la reversa. A Ricardo Anaya. Y termine votando. Ahora si ya en el pleno del senado. A favor. Luego de que ya. Alito Cortés. Confirmó su voto también a favor. Como se los dije amigos. El PRI y el PAN. Le iban a aprobar todo a Morena. ¿Se acuerdan que se los dije? Y que no me creyeron. ¿Quién aprobó? La reforma judicial. De Morena. Pues fue el PAN. A través de Yunes. Yo se los dije. El PAN iba a votar a favor. Y que va a votar ya. En unas horas. A favor. De la reforma a la Guardia Nacional. Que ya lo hizo también anteriormente. En la extensión del periodo. Que ya se les había vencido. Pues Alito Moreno. PRI y PAN votando. Para tener mayoría calificada. Las reformas. Que modifican la constitución. El PRI y el PAN. Como lo dijo el Ectómano. De aquí a Naya amigos. Entre broma y broma. Diciendo. Ya voté a favor. A ver si no me pasa lo mismo. En el Pleno del Senado. Donde ahí el voto ya es serio. Definitivo. Porque esto fue en comisiones. Nada más. Estoy dedicado amigos. Como que a Naya ya la anda pensando. Como que ya le anda guiñando el ojo. A los morenistas. Como que no le está gustando. A Ricardo Naya. Lo que está viendo. Las cenizas que están quedando en el PAN. A pesar de que ya tiene la candidatura. Al 2030. Para la presidencia. Ya la pactó con Marco Cortés. Al dejar que este. Ponga a Jorge Romero. Su tapete. Al frente del PAN. Es decir. Marco Cortés. Va a seguir dirigiendo al PAN. A cambio de que le entregue. La candidatura presidencial. A Ricardo Naya. Pero esto amigos. Este escenario. Como que ya no le está gustando. A Ricardo Naya. Y saben por qué. Porque ya miró el destape. Majestuoso. La asunción. De Andy López Beltrán. El andimato. Ya lo vio Ricky Ricky. Y ya se dio cuenta. Que viene con todo Andy. Y pues ya le empezaron a temblar las piernitas. A Ricky Ricky Canagín. Y por eso vemos estos brotes. Espontáneos. Donde hasta se veía una simpatía amena con Morena. Aguas. Aguas. Porque la apuñalada trapera. Y final va a venir. De quien menos lo esperan. Así como no lo esperaban de Yunes. Agárrense. Porque el siguiente podría ser Ricardo Naya. Por esto. Senador Ricardo Naya Cortés. A favor. Perdón. En contra. En contra. Perfecto. Perfecto. Bravo. Me estaba distrayendo. Bravo. Bravo. Senador. Eso. Queda registrado el sentido de su voto. Senador. A favor. ¿Cómo queda? Ya había votado en contra. Para hecho. Señora Presidenta. A los mexicanos braderos. Como dijimos. Le íbamos a dar una oportunidad a Ricardo Naya. Y parece que no le está interesando esta oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Porque pues también apenas es muy temprano. Pero todo parece indicar que a Naya va a ver por su propio interés. Porque por algo se regresó a Estados Unidos. Ya se había ido. ¿Para qué se regresó? Pues para seguir teniendo cargos como este de senador. Para seguir mamando. Delegario público. Porque ya no le alcanzó el estilo de vida en Estados Unidos. Se le acabó el dinero. Y sus empresas aquí en México no están funcionando. Ocupan que le inyecten dinero del gobierno. A eso vino Canagín. ¿A poco creen que vino a dar la vida por el pueblo? ¿A poco creen que vino a dar su vida por la derecha? No hombre. Pobres ilusos los que creen eso. Viene por todo. O por lo poquito que va a quedar del pan. Por eso amigos en ese sentido hay que empezar a ver otras opciones. Como esta. La de Colosio. Que yo me quedo el día de hoy. Y hasta hoy. Para que luego no digan que ya me consagré a un personaje. A un líder. No. Si hoy fueran las elecciones. Hoy votaría por Colosio para el presidente de 2030. Porque vean la manera en que se pronuncia. En contra. De manera segura. No titubeante como Canagín. Al Chile. A calzón quitado. En contra de la reforma a la Guardia Nacional. Que vean las palabras que utiliza amigos. Colosio. En lugar de estar dándole el último clavo al féretro. De la seguridad civil. A nivel federal. Deberían de buscar el fortalecimiento de las policías locales. Que es ahí donde está amigos. El poder lograr una seguridad efectiva para los mexicanos. Y sobre todo en la educación. Esto último. Me gustó muchísimo. Porque coincidimos. Siempre hemos coincidido en esto. Que con educación. Tan rezagada que está. Tan lastimada que está. Mucho peor aún. Que la salud. Que la seguridad. La educación ha sido tan castigada en este sexenio. Que ni siquiera la hemos volteado a ver. Porque estamos distraídos. Con la seguridad. Con la inseguridad. Y la salud. Que la educación. Ni siquiera la hemos volteado a ver. Pero está más lastimada. Que las otras tres. Que los otros tres pilares. Que son la economía. La seguridad. Y la salud. Colosio propone una educación. Para rescatar a México. Y estoy de acuerdo con él. Y el espíritu de la reforma. A la Guardia Nacional debe estar enfocada. A mejorar los mandos policíacos. No militarizar el país. Y me gusta también mucho la respuesta que da. Cuando le preguntan sobre el botellazo al peje. Que reportero tan idiota al hacer esta pregunta. Que no se dan cuenta que al preguntarle eso. De inmediato. Colosio se acuerda. Del magnifio de su padre. En Lomas Taurinas. Que él si fue alcanzado por un proyectil de verdad. Fue una pregunta muy difícil. Y vean. La tranquilidad de amigos. Con que maneja esta furia espontánea que muestra. Al escuchar esta pregunta. Y dice. De manera genial. A todos. A todos nos han atacado. Por estas reformas. No nomás al presidente. Tengan para que aprendan. En ese a todos. Está incluyendo a su padre. Que en paz descanse. Que no dudo que sea. El motor. Que impulsa. A que Colosio. Sigue el camino de este. Y en una de esas. Alcance la presidencia. Que ante el desinflamiento. De Ricardo Anaya. El día de hoy. Que está titubeante. Que está de sonrisita alegre. Con morena. La única opción amigos. De último minuto. Pues va a ser Colosio. Que al menos ha mostrado. A la altura. De las circunstancias. Está haciendo un muy buen. Trazo. Directo a la presidencia. En 2030. 2036. O 2042. Para cuando él quiera. Para cuando se sienta. Con todo el peso político necesario. Ahí va a estar Colosio. Y aquí lo está dejando de manifiesto. Por último amigos. El nefasto. El ridículo. El patético. Que hasta me da vergüenza. Ponérselos. De Marquito Cortés. Que sale a rogarle a Morena. Que por qué. No incluyen. En la reforma. A la Guardia Nacional. El delito. Tipificado. De narcoterrorismo. Vean con lo que salen amigos. ¿Ustedes creen que Morena. Va a hacer eso. Que se va a dar un brazo en el pie. Nada más porque lo dice Marquitos. Eso animal. Lo va a hacer Estados Unidos. No tú a través de Morena. No entiendo cómo les gusta. Humillarse ellos solos. Y por eso lo pongo a Marquitos. Para que vean cómo se humilla solo. Ahí con su tonito chillón. Pero así están de ridículos. Y de patéticos. Ya me urge que el PRI y el PAN desaparezcan. Me urge. Nos urge a todos los mexicanos. No queremos políticos como estos. Sobre todo como este último. Que yo no sé. Quién es más patética. Si la chuga Chávez. O este soquete. Quiero decir. Ahí lo tiene México. Todos verdaderos. Vamos a ver el desenlace final. De esta tragicomedia. Que no termina. No se acaba. Hoy concluye otro capítulo más. El de la reforma a la Guardia Nacional. Vamos a estar aquí pendientes. A los sucesos. Y no importa lo que venga amigos. No importa lo que suceda. Aquí vamos a estar. Hoy y siempre. Dando la batalla. Como ciudadanos. Porque esto ya no se trata de alinearnos. Con un politiquillo mediocre. Esto se trata ya de. El interés nacional. El interés. De los ciudadanos. En contra del interés. De esos políticos. De todos. Porque no me digas. Que al PRI no me lo toques. Ni al PAN. Todos. Ya no puedes hablar. De un partido. De una ideología. Todos. Están conformados. En este narcosistema. Morena. El verde. El PT. El PRI. El PAN. Todos. Están unidos. En contra de ti. En contra de nosotros. De los mexicanos. Pero no saben que ya viene. La verdadera fuerza. El auténtico poder. Que ya no se va a manifestar. En las pinches urnas. Va a ser una democracia. Realmente auténtica. La que está por venir. Nuestras jaladas. De una pejelandia. Que es artificial. Que no existe. Ahí está el México bárbaro. Que se niegan a verlo. Pero que tarde o temprano. Se van a impactar contra él. Es cuanto mexicanos verdaderos. La paz es primero. Hasta pronto.